Luis Miguel conoció los placeres de la fama y hasta fue apodado el rey Pero sigo siendo el rey Pero ahora está pasando su peor momento El cantante intenta mostrar que todo está bien y apareció en público con su nuevo rostro Pero desde hace tiempo que el sol dejó de brillar Hace algunos días fue desalojado de su casa de Los Ángeles por no pagar Tuvo que salirse de la casa, abandonarla porque sencillamente no pagaba Él se había comprometido a pagar cuatro meses por adelantado No lo hizo, ¿por qué tanto dinero? Porque la casa costaba 57 mil dólares al mes Y esto se suma a las millonarias demandas en su contra que ascienden a la módica suma de 13 millones de dólares Crece, crece, parece, crece, crece, parece Su discográfica le pide cuatro millones con la carita de Washington Su colega Alejandro Fernández le reclama 7 millones por una prometedora gira conjunta que nunca fue Y como si fuera poco, su ex-manager no solo le pide casi un millón y medio Sino que ya le embargó el Rolls Royce negro de la colección que tiene Luismi Las malas noticias para el cantante parecen no terminar nunca Dios salve al Rey ¿Sigue siendo el Rey o no sigue siendo el Rey? ¡Qué difícil! ¡Oye! ¡Vamos! ¡No le pusimos a la playa! ¡Sí, tío, sí! ¡No le pusimos a la luna! ¡Será que no le va a dar! ¡Me da pena! ¡No le da pena el luna! ¡Pero ¿por qué es un artista, no? ¡Consagrado, pobre desgraciado! ¡Consagrado, muchas alegrías! 58 mil dólares debe el alquiler y lo da toda esa loja ¿Me lo tiene para pagar el alquiler? la pregunta es en qué se patinó la guita que hizo en Chupi como mínimo en millones de dólares ¿cómo se llamaba el mago ese? ¿Fafafa? no atención para mí se la patinó en esa jeta ese no es Luis Miguel ese es el que ese es Miguel Romano es Luis Miguel con su última cirugía así le quedó la cara como una sartén y bueno, se han gastado la plata en eso los dientes son muy caros chicos, no es chico pero es cara a los 100 mil millones si te los hace bravo no, claramente ha hecho malos negocios sabemos que claramente el entorno de Luis Miguel nunca ha sido el mejor él ha tenido muchos problemas con su entorno nunca ha sido gente, digamos, de la familia cercana como algunos suelen tener su padre lo ha estafado desde el comienzo de su carrera siempre fue un chico que tuvo muchos problemas con el tema económico y con sus ganancias y como las administraban la pregunta de Luis Miguel ¿merece estar pasando por esta situación? ¿sí o no? Franco Torcia ¿merece o no merece? merece esto y mucho más merece incluso un desenlace todavía peor te voy a decir que es un intérprete prestado todo lo suyo ha sido prestado le fue donado por la vida un repertorio ajeno no empecemos porque yo ya sé que te has mojado históricamente no, mi amor, la bikini, perdóname no, no, no te lo digo de verdad escúchame la bikini te la nostalgia de todo el senso se lo lamento sí, mi amor se murió es un tiempo que se murió se murió claro marcó mi vida marcó todo para vos que me estás mirando ¿quién es pobrecito? no, pará la bikini todos los temas la bikini la bikini la bikini la bikini ¿te acordás cuál es? ¿cuál es el flash? cuando gané todo el show aquí en la placa ¿para el flash? era la bikini azul era la bikini azul la bikini azul es uno la bikini azul es uno y la bikini azul es otro este tema que ha bailado seguro Franco Torgue con pasito y todo perdón con pasito y todo los parlantes no culpes a la noche no culpes a la placa si la que no me ama no sé de qué naranja ha sido de Luis Miguel después ha hecho sus covers sus boleros y que yo como cualquier artista consagrado ¿cuándo termina el programa de FM que estás haciendo? ¿cuándo termina? lo que voy a decir es que no se merece este final porque es un gran artista Luis Miguel a ver ¿qué decís? terminó la FM perfecto muy bien no, no es un gran artista tiene un repertorio prestado completamente vuelvo a decirlo y la verdad es que no ha sabido adecuarse a la contemporaneidad de la música internacional puede ser cantante no compositor y no por eso deja de ser un buen artista ¿en qué sentido? claro puede ser un buen cantante no compositor ya que está diciendo que el repertorio es prestado ¿por qué lo haces? ¿cuánto mide últimamente tu brazo? perdón eso es otro tema no, 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 no todo el tiempo se ensancha no, parece que te lo agarró el cirujano de Luis Miguel por eso que le pregunto ha hecho un paisaje postvolcánico ese brazo va a ser como una especie como de alud del norte es canelaria tinérico que no te da un tatuaje eso es canelaria tinérico y bueno podemos ir de la mano y vamos bien para mí se lo remerece Luis Miguel porque a ver todos yo me acuerdo los discos de Luis Miguel eran los más caros del mundo venían como 3, 5, 4, 8 álbumes no, Romance fue uno de los discos más vendidos de la historia pero no es culpa de Luis Miguel el Romance no pero el que lo escucha se hace un esfuerzo para comprarlo y a ver muchas veces le pagó muy mal a la gente que lo fue a ver lo dejó borracho en un camarín la gente pagó la entrada pero eso es como de la última época cada uno de los últimos años pero pensemos en el padecimiento y en el sufrimiento del artista porque estamos siendo un tanto frívolos en el concepto de que merece Luis Miguel es un hombre que ha sufrido toda su vida que se ha encontrado el éxito despedido y el mundo a sus pies y como mucho artista cuando tiene el mundo a sus pies se marea y le pasan cosas fascinado por una multinacional discográfica en este momento ¿dónde está el sobre? ¿te pasaron un sobre? no, ningún sobre imagínate la situación vos, vos siendo referente de un montón de gente tendiosa tendiosa bueno, exactamente eso le pasó a Luis Miguel y era muy chiquito el tipo no abusó de eso a ver, no se lo podía mirar a los ojos pero entra en el grado de la locura puede decir che, mirá me puede mirar deja que la gente me mire es una locura porque se rodea exactamente de la gente equivocada pero ¿por qué? porque no tuvo una familia que lo contuvo que lo supo educar como corresponde que realmente le enseñó que estaba bien hay gente que sufrió muchísimo y es excelente persona no por eso te da el chambuí de maltratar a toda la gente que te va a ver y que trabaja con vos hay que tener una mirada piadosa con el que se equivoca y por eso tratarlos como esclavos pero perdón el tipo maltrata a su gente y vos decís no, porque tuve una mala infancia no, para, para, para la gente que se deja maltratar por Luis Miguel o por cualquiera es un tema aparte esa gente está festejando porque es un tema aparte esa gente está festejando no le echemos solamente la culpa al que maltrata en este caso si hubo gente que era maltratada por Luis Miguel era porque se sobornaba con el dinero que cobraba a vos se maltrató a Luis Miguel gracias a la punta del este César Publicito es el caso vivo el caso testigo de un maltrato de Luis Miguel y César Publicito festeja que se ha arruinado Luis Miguel no, no, no festejo pero a ver opino como con Cintia le doy la derecha porque me parece que ¿qué te hizo? el tema de no mirarla a los ojos terrible en un ascensor sí, me pasó en un hotel ¿pero qué te dijo? ¿te lo dijo a él? ¿cómo fue? ¿cómo fue? ¿con panas todo? así me hizo con la manito ¿qué? porque trataba a todos los empleados del hotel yo estaba en el subo al ascensor él bajaba su suite ¿vos tenías nada más en el ascensor? y dos guardaespaldas de él dos guardaespaldas ¿estabas con el perrito vos? no, no, no ¿qué pasaba así? Con Conrad no esperas bajaba del ascensor bajaba del ascensor él bajaba del asunto ¿el era el doble de él? no, no, bueno para mí era él para mí era él obviamente estaba lo había contratado al Conrad para festejar un aniversario iba a dar un show para mil y pico de personas y bajaba en el ascensor yo voy a llevar el vestido de una clienta ¿y subiste? subo al ascensor le doy el vestido todo perfecto para el ascensor en mi piso cosa error del hotel porque el ascensor debe haber sido directo al salón para cosaquearle sorprender yo subo él no quería que suba nadie obviamente y el de seguridad me pone la mano yo digo no, no, para tengo que bajar como diciendo tenía que bajar en serio tenía que lograr entonces entro yo medio como de prepo y él lo miro obviamente a ver sabía que iba al recital yo estaba invitado al recital o sea qué sorpresa encontrarlo uno normalmente o sea no por el hecho que iba a pedir una foto ni un autógrafo nada que no estaría mal porque de última ¿cuál es el problema? es más ya ha bajado yo lo miré y me hizo así ni siquiera te dijo con la manito y entonces se puso adelante el guardaespaldas y medio como que lo arrinconaron a él y me dieron la espalda ¿y bajaste la mirada? no, pará no, que voy a bajar la mirada vamos bien a partir de ahora ya vamos a ver no, aparte sorprendido imagínate la situación pero la manito de él así como diciendo y bueno, me ponen el ascensor aprietan en otro piso como para que yo me bajara me bajo anda no, nada el trayecto del ascensor entonces me bajo del ascensor voy encuentro toda esta historia obviamente y parte de gente del hotel uno de los directores me dice bueno lo de la manito se lo hizo a todo el personal del hotel justamente para que no lo miraran y pidió por favor que nadie le mantuviera la mirada entonces está perfecto lo que le está pasando es el karma de haber tratado mal a toda la gente durante todos estos años ahí está bien fundido fundido ahora tampoco se lo puede mirar a los seis igual para la cara que tiene no te va a ir a ver a la radio a vos no quiero que venga a mi mirada igual la mayoría de gente que tiene poder y es famosa vamos a poner no sé la de Hollywood tienen aire de grandeza y son más o menos así no se crean no todos los famosos son humildes y sencillos eso es verdad bueno a mí me pasó cuando yo era un niño cuando yo era famosa yo hacía un programa de cable que para este canal se grababa más allá del horizonte Grecia Colmenares y Luisa Culió en los estudios Ronda de Martínez donde después terminé trabajando con los años eran todos jóvenes fui a hacer notas no las podían mirar a los ojos ¿a qué? a Grecia Colmenares y a Luisa Culió la orden de la producción es que no las miraron yo tengo otra orden de Luisa Culió no pero para Luisa Culió que era mali con todo el cariño Luisa pero era malísima pero ahora era brava Luisa era brava era brava era brava Luisa yo trabajé y me la chapea Grecia Colmenares ¿qué? el teatro el teatro fíjense lo que es el estertón de Grecia con Grecia Colmenares con el estertón de un chafato con la obra y a veces yo le tenía que hacer así en la palita para un poquito bueno Grecia es el canchero no seas desubicado pobre Grecia para decir la verdad y ser desubicado segundo mensaje que llega primero Norman Brick y ahora Grecia no me nombres no pero la verdad no tenía esas cosas Luisa Culió vino al programa que hacíamos en Canal 13 que se llamaba La Cajita Social Show yo era bailarina del ballet estable y ella es bajita y nosotras éramos yo me altas pero todas altas con una tacosa así tuvimos que entrar al lado de ella haciendo como una coreografía agachada así ha pedido de Luisa ha pedido de Luisa que mis putas son todas muy altas y cuando hacía la novela de Mujeres de Nadie la segunda parte en Canal 13 para Polka que puedo creer se batía el pelo más alto para quedar a la altura de Patricia Vigiano que era la otra heroína entonces se lo batía a los rulos más altos no Luisa era tremenda Luisa te queremos Luisa es lo más la extraña dama mamadera por eso digo hay casos vernáculos también de gente ¿sabes por qué es? lo de los ojos toda esta gente es muy creyente en el mal de ojos en que a través de la mirada les puede generar un daño hay quienes no miran a cámara no voy a dar el nombre pero alguien muy conocido no mira a cámara cuando le sacan fotos y me dijo no mire a esa cámara cuando te sacan ¿cómo no voy a mirar a cámara? porque te roban el alma te roban el alma pero siempre es raro lo que tú dices del mal de ojos y por ejemplo Luis Miguel cuando está dando los conciertos tiene todas las miradas encima de él pero nunca conecta con los ojos de nadie porque dicen que el mal de ojos te lo pueden generar no a propósito de manera involuntaria también no es que quieren hacer un daño bueno querido es creer o no pero que se ponga algo rojo listo ya está una cintita roja una ristrosa a ver Franco por favor no ahora que Luis Miguel entonces está en situación hace un coronario claro en situación de calle y hoy en un día como hoy no Luis Miguel en situación en situación de calle claro en un día de paro nacional hay un gremialista barra empresario que debe estar muy preocupado con esta situación en la Argentina que era quien por cierto en un momento hacía la lista de muchachas cada vez que Luis Miguel llegaba a la Argentina que se anotaban precisamente en una especie de nómina para ser corista no, iban como a un sorteo final en general siempre ganaba la misma cuya cara está más o menos como la de Luis Miguel en este momento pasó el mismo laboratorio para resumir una situación cuando Luis Miguel venía un conocido sindicalista que también es un poco empresario empresario conseguía chicas que se anotaban en una lista para estar con él exactamente y él las iba castiñando y bueno en esos eventos que se hacen en los hoteles y que después terminan en la habitación me contaron igual estaba junto ahí en el lobby después siempre la anécdota es esta justo estaba en el lobby bueno me dijeron recibí un llamado un poco casual el otro poco ese señor debe estar muy preocupado porque se le acaba un volumen de negocios que asco está en bien pero perdón debe tener para conseguirle a otro igual yo digo como intima si no lo puede mirar a los ojos pero en ese caso capaz que sí dice a los ojos mirame a los ojos si en ese caso le dice igual no hace falta mirame a la palomita que linda película mirame a la palomita me dijeron voyame a la palomita